hola ya hemos llegado a vive san sebastián de los reyes vamos a dejar arnold en la guardería de día de donde está el arma y bueno ahora hemos tenido una cajita para donar también porque aquí podemos dejar donaciones porque hacen eventos y a ver qué tal ahora lo mostramos todo no y i i i ah i i i i Por regreso es mucho más grande, pero será la segunda vez que la resumen es la resumen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!